UBAC, Irapuato. La actualización constante en el derecho es indispensable ante las reformas en diferentes áreas, explicó el abogado Luis Fernando Rodríguez. Como abogados tenemos que prepararnos para ya comenzar a buscar nuevos mecanismos de ejercicio profesional como lo es el ámbito de la oralidad, porque ya cambia la autoridad ante la cual estábamos acostumbrados a trabajar, que son las juntas, para ahora vamos a estar frente a un juez y eso significa un mayor reto porque a veces somos abogados muy cohibidos, que no nos gusta hablar y ahora tenemos que trabajar bastante en la cuestión de la argumentación, de la oralidad, de la oratoria. Preparación, actualización y profesionalismo son algunos de los retos para los abogados en diferentes áreas. El campo de trabajo está revolucionando y ahora tendremos que trabajar ya sea por plataformas, también plataformas digitales, que las autoridades tendrán que abrir los buzones electrónicos y tenemos además que estar frente a un juez a quien tenemos que convencer de la pretensión que tendrán nuestros clientes. Entonces es el gran reto que tenemos enfrente. ¡Gracias! ¡Gracias!